Hablando en nombre de los moradores del sector Vistal Valle, Enrique Rojas, dirigente comunitario, dijo que las autoridades educativas tienen un plazo hasta el viernes para suplir la necesidad de maestros en la recién inaugurada Escuela Félix Fernández y que de lo contrario la comunidad ocupara el plantel. En el día de hoy nosotros realizamos una actividad de masas en esta escuela, en estos alrededores. Cientos de hombres y mujeres se dieron cita a nuestro llamado y es que aquí hacen falta más de 30 profesores y por esa razón el 70% de los inscritos aquí no está recibiendo la docencia. Fíjate que la escuela llega hasta octavo y solamente se le está dando clase hasta el cuarto grado. Es decir, que por falta de profesores, esos niños están dejando de recibir el sagrado pan de la enseñanza. Ante esa situación ya las comunidades que rondan esta escuela, pues hemos decidido dar un plazo hasta el viernes o hasta el lunes. NTN y Dalmis Arias